Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Herbas y este es el curso Aprender a leer un cuadro que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 11 y media a 1 y media. Lo primero que quiero hacer es saludar a mis alumnos. Hola alumnos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis pasando un feliz confinamiento. Ya nos queda menos, pero bueno. Mientras tanto vamos a seguir con nuestra clase de Aprender a leer un cuadro. Vamos a dar comienzo a la clase. Hoy he traído un cuadro perteneciente al ismo del subrealismo. Es un cuadro que se titula El enigma sin fin de 1938 y está expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la sala 205. Es un cuadro de Eugenio Salvador Dalí de técnica óleo sobre lienzo y tiene unas dimensiones de 114 centímetros con 5 de alto por 146 centímetros con 5 de ancho. Es un cuadro de Eugenio. Es un cuadro de 50 por 70 aproximadamente y ni tampoco es un cuadro de formato monumental o grande que sería, por ejemplo, el Guernica de 8 metros de largo. Es un cuadro de formato medio. Ahora vamos a hablar de la forma del cuadro. Hemos hablado del tamaño. El cuadro tiene un formato rectángulo con una proporción áurea. O sea, tiene un formato de rectángulo áureo en el que la relación de la proporción, el coeficiente de proporción entre la altura y la anchura, ¿vale?, entre el segmento A y el segmento B sería el seno de 45, ¿vale? Está ya codificado con la letra FI. Es una letra del alfabeto griego, ¿vale? Y significa que A, el segmento A, ¿vale?, multiplicado por el seno de 45, daría esta proporción. Es una proporción áurea que podemos encontrar, pues, en el formato del carnet de identidad, en el formato de los folios DIN A4, en el formato de las cuartillas, en el formato DIN A2, en muchas televisiones, muchos carteles publicitarios, ¿vale? Tienen esta proporción áurea, ¿vale?, el rectángulo áureo. Por otro lado, bueno, y siguiendo con la forma, perdón, vamos a hablar ahora de la composición lineal. Es una composición lineal en cuatro cuartos, sigue la regla de los cuatro cuartos. En principio, una línea, una, dividiría la composición en dos mitades, sería la línea de la superficie del agua. Veis que el agua separa, digamos, lo desarrollado, lo que está sumergido, ¿vale? Por aquí vendría la línea de la superficie del agua, que se corresponde bastante con la mitad, con la línea que separa, que divide la composición en dos mitades, en la mitad superior y en la mitad inferior. En la mitad inferior, a su vez, vemos que está dividida en dos planos, ¿vale? Por esta línea, yo la he puesto un poco más abajo, ¿vale? Pero vamos, que sería esta, es aproximadamente, cuatro cuartos sería esta línea, que separaría en principio desde la superficie, vamos, desde la línea de superficie del agua hasta este plano, ¿vale? Pues una representación del paisaje subacuático, o sea, sumergido, lo que está por debajo de la superficie del agua. Mientras que en el primer cuarto aparece un plano horizontal con unas líneas de fuga muy definidas, esto es una característica propia de Dalí en sus composiciones, el punto de fuga suele ser central, ¿vale? Y suelen estar, la fuga, la perspectiva científica suele estar muy definida por líneas, como en este caso, ¿vale? Veis que esta especie de mesa, con un papel que hay aquí, esta especie de mesa, que se desarrolla delante del espectador, tiene las líneas de fuga muy definidas, también una especie de damero, ¿vale? En la parte superior de nuestra composición lo que vamos a ver también es la continuidad de la regla de tres cuartos, en la que la línea, esta línea de los tres cuartos es la línea de horizonte que separa el cielo de la tierra y lo que vemos en el cuarto inferior, ¿vale? De esta mitad superior sería un paisaje rocoso de cada ques a las orillas del mar, ¿vale? Y pues un acantilado, un paisaje rocoso, ¿vale? Bastante, pues sin árboles ni nada, bastante desolado. Y la parte de arriba, pues un cielo en crepúsculo tal vez, lo digo por los naranjas. Vamos a ver ahora la composición de luz. Vemos que es un cuadro, digamos, realizado en estudio. Que Dalí no cogió el caballete y en plan impresionista salió a buscar paisajes de cada ques. Ahí no se puso como Sorolla, por ejemplo, en la playa a pintar estas rocas, sino que lo ha hecho dentro de un estudio. Es un cuadro de estudio compuesto sobre una mesa. O sea, compuesto sobre una mesa me refiero a que no está copiado del natural. La luz que utiliza es una luz de estudio también. Es un foco que entra por la izquierda, el foco principal de luz entra por la izquierda, reflejándose en los objetos por su parte izquierda, siendo esta mucho más iluminada, con reflejos incluso en blanco, aunque es una luz muy cálida, muy amarillenta, pero algunos objetos tienen reflejos blancos, ¿vale? Mientras que todas las penumbras, las sombras que proyectan los cuerpos, tanto las sombras propias, ¿vale? Ved la diferencia entre esta parte que está más iluminada y esta que está más oscura, las sombras propias como las arrojadas, están en el lado derecho de la composición, ¿vale? Es una luz de estudio, como aquí conocemos bien, tanto de retratos como de bodegones. Ya en el siglo XVII se codificó esta manera de hacer bodegones con la luz siempre por la izquierda y las sombras por la derecha. Bueno, por otra parte, voy a hablar un poco también de la composición de color. En un principio parece una composición muy de grisalla, muy de grises, pero como os digo, muy sutilmente, Dalí nos está introduciendo en nuestra composición un contraste, un contraste entre colores amarillos, ocres y colores morados, lilas, ¿vale? Es una composición que sorprende, ahí está la maestría técnica de Dalí, porque de momento parece una composición de engrisalla y no lo es. Es una composición muy contrastada de colores óqueres y dorados con colores berenjena, colores morados, muy agrisados, pero morados. O sea, bueno, hay unos azules de fondo, ¿vale? Para dar un poco de profundidad, unos colores fríos al fondo, pero según avanzamos, estos colores fríos azulados del fondo se empiezan a transformar ya en berenjena. Sí que es un color violáceo, ¿vale? Un color violeta que tiene mucho gris, entonces no lo podemos percibir con claridad. Pero esto es un color violáceo, ¿vale? Está opuesto en el círculo cromático al color anaranjado, al color amarillo, ¿vale? Están situados de manera opuesta, ¿vale? Por lo tanto, crean mucho contraste, llaman mucho la atención del espectador, atraen nuestra retina, nuestra percepción. Es como es la misma composición cromática de La joven de la perla, de Johans Wermer. Este cuadro que tenemos todos en la memoria de azules y amarillos de Johans Wermer, La chica de la perla, bueno, pues es esa misma composición cromática, simplemente que Dalí le ha dado una tonalidad más apagada, más grisácea, lo ha mezclado todos los colores lila, en contraste con el amarillo, como en Wermer, ¿vale? Pero lo ha matizado muy sutilmente todo con gris. Entonces, bueno, ya os digo que parece una grisalla, pero no es una grisalla, es una pintura muy contrastada cromáticamente. Ahora voy a hablar de la composición escenográfica. Bueno, lo que vemos en la composición escenográfica es una naturaleza muerta, esto es, un bodegón. Un bodegón que es un conjunto de objetos sobre una mesa, con un trapo y, bueno, un papel, ¿vale? Un bodegón de los que hay muchísimos, sobre todo en la escuela barroca del siglo XVII. Es un género muy ligado a la disciplina pictórica, ¿vale? A la interdisciplinaridad del pintor. Y, bueno, ya sabéis que Dalí tendría muchos fallos, pero lo que sí está claro es que era un trabajador nato, ¿eh? Y era muy trabajador, como Picasso. Aunque las técnicas son diferentes, pero Dalí y Picasso tienen también mucha obra. Picasso más, pero Dalí también era muy trabajador, ¿vale? Bueno, crea esta composición de objetos. Vemos que en un primer plano aparecen ya estos objetos un poco surrealistas, ¿no? Aquí aparece un palo, ¿eh? En primer término a la izquierda este palo y pinchado parece o superpuesto en su cabo. Pues esta especie de anchoa transparente, ¿eh? ¿La veis? Son objetos como muy surrealistas. La rama, el paño colgando, ¿vale? La rama de olivo, también en primer término con sus olivas. Estas sombras y luces propias en los objetos, ¿vale? La rama de olivo suele significar amistad. Cuando ya le echamos una ojeada a los objetos, bueno, vemos que aquí aparece una esfera. Bueno, en primer término, perdón. En primer plano del bodegón aparece este mástil de guitarra, ¿vale? Es un mástil, acaba en la pala con el clavijero. No tiene trastes, pero bueno, tiene aquí como una especie de quemadura, ¿eh? Una especie de señal. Este cuadro está en el Reina Sofía, lo podéis ir a ver siempre que queráis, ¿vale? Y este mástil de guitarra con su pala y su clavijero que acaba en esta especie de garra de animal o tal vez incluso de pezuña, ¿vale? Apoyado en esta pezuña, entre pezuña de cabra y garra de felino. Yo quiero ver una garra de felino que es lo más utilizado por Dalí, ¿vale? Pero bueno, es también una forma bastante surrealista, podría ser casi cualquier cosa, aunque parece, ya os digo, entre garra de felino y pezuña de cabra o algo así. Detrás del mástil de guitarra vemos esta esfera, ¿vale? No es exactamente una esfera, está un poco deformada por esta parte. Tampoco da muchos datos alrededor. Parece también el bombo de una lotería, la cesta, el bombo donde se meten las bolas de una lotería. O también parece un poco un globo terráqueo, ¿vale? De estos que se suelen poner encima, de los que aparecen en muchas de las naturalezas muertas del siglo XVI, un globo terráqueo, estos serían los paralelos. Y bueno, hace una especie de juego subrealista entre lo que sería el globo terráqueo y tal vez ese bombo de la lotería, ¿vale? También veis que está muy relacionado con el mástil de la guitarra. Y bueno, sobre la mesa vemos unos folios, ¿vale? Y esta figurita, ¿vale? Que vamos a llamarla bailarina. Figurita de bailarina, ¿vale? Todos los objetos que aparecen de esta naturaleza muerta sobre la mesa aparecen cubiertos o rodeados por este velo negro. Es un velo negro, ¿vale? Que suele representar luto. En la parte de atrás de la mesa, en los planos que están detrás de la mesa aparece el paisaje de Cadaqués y si lo miramos pormenorizadamente, bueno, pues sobre la playa, en la superficie hay una barca. También se transparentan un poco bajo la superficie como unas cuevas, ¿eh? Esta sería la superficie del agua, esta sería la otra orilla, ¿eh? Donde está la mesa. Las rocas de Cadaqués. Y parece ser que hay como unas cuevas, ¿verdad? La superficie, unas cuevas, una barca que va hacia la cueva. Más cuevas. Y, bueno, aquí ya el paisaje montañoso, rocoso de los acantilados de Cadaqués, que es el lugar de origen de Dalí. Si le dedicamos una segunda mirada a la composición, vemos que además de este paisaje y de los objetos que están sobre la mesa, de la naturaleza muerta, todo el conjunto concurre en una anamorfosis. Es un recurso estilístico en el que una imagen parece tener un significado a primera vista. Y sin producirse ningún cambio, se puede apreciar un segundo significado en la misma imagen. Esto es, sin que el espectador se mueva de lugar, sin mover la inclinación de la pintura, sin ponerse para un lado ni para el otro, o sea, sin realizar absolutamente ningún cambio, simplemente concentrándose en el medio, contemplando la pintura, se puede apreciar otro significado. Este significado sería la representación del rostro de Federico García Lorca. Digamos que la figurilla sería la nariz, el torso de la figura sería la boca, la falda de la figura sería el vestido, la cueva que hay por debajo de la superficie sería un ojo, esta barca que avanza por encima de la superficie sería otro ojo, y bueno, las rocas de los acantilados de Cadaqués, estas cuevas serían el pelo y las rocas la frente. Esto se llama anamorfosis. Puede una misma imagen sin ser movida, puede tener varios significados. Por otra parte, al fondo aparece un paisaje onírico que representa las estructuras rígidas del paisaje, rocas, acantilados, estatuas, también estas formas un poco anatómicas que simbolizan lo eterno. En el lenguaje personal de Dalí, todo lo que es duro simboliza lo eterno, lo inmutable, lo que no cambiará nunca por mucho que pase el tiempo. Esto puede tener también cierta simbología porque Federico García Lorca pasó unas temporadas en Cadaqués, en la Casa de los Dalí, invitado por Eugenio Salvador Dalí, en Semana Santa de 1925 y en Verano de 1927. Digamos que son paisajes compartidos por los dos, tanto en 1925 como en 1927. Esta especie de paisaje onírico que podemos ver aquí, ya veis que aquí por ejemplo aparece un hombre tumbado sobre su costado, acodado, apoyada a la cabeza en esta mano, en una posición un poco de introspectiva, de mirar para así dentro, para adentro de sí, quería decir. Y luego, bueno, pues estas rocas parece que tienen un poco todas formas de cara, ¿verdad? Esto parece una frente, ¿eh? Esto también parece, bueno, si lo miramos más detenidamente veréis que cada uno, pues, parecen tener formas orgánicas, ¿vale? Formas de personas incluso. Voy a ir un poquito para adelante para mirar una cosa, ¿eh? Mirad, por ejemplo, que está en este cuadro que se llama Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet, de 1934. Es como un homenaje que hace Salvador Dalí a la pintura de Millet. Este es el Ángelus de Millet en el que salen dos campesinos rezando a una cesta en la que no se ve su contenido como, bueno, como a las seis de la tarde. Pues, en este caso, Dalí ha utilizado también el paisaje de Cadaqués con estos cielos crepusculares y ha jugado con el paisaje onírico, en este caso, como si fuesen unas ruinas góticas. Las veis como muy propias del romanticismo, ¿eh? Como ha hecho una anamorfosis con estas, con la construcción de estas ruinas góticas, ¿vale? Según se desarrolle la obra de Dalí, estos paisajes oníricos se van a volver cada vez más eróticos, ¿vale? Cada vez las rocas de Cadaqués van a tener connotaciones, como os digo, más anatómicas y más eróticas. Dalí siempre evolucionará en este sentido hacia la subversión del orden establecido, hacia intentar como escandalizar al espectador a través de las formas eróticas de sus paisajes oníricos, ¿vale? Ya os digo que esta, que es de 1934, esta obra, utiliza un paisaje onírico, sí, pero con otro sentido, ¿vale? Refiriéndose más bien a una ruina, a la belleza de la ruina, a lo que subsiste un poco en el recuerdo, ¿vale? Volviendo otra vez al cuadro, vemos que aquí, en el margen derecho, aparece el rostro de Gala. Gala fue la esposa de Dalí, nació en 1894 en Rusia, nació con el nombre de Elena Ivanovna Diakonova. Y luego, bueno, posteriormente se integra a través de Eduard Eluar, con el que se casa en el grupo de los subrealistas y finalmente se convierte en un miembro más. No tiene obra, pero que sí influye tal vez incluso como musa o, bueno, muy integrada en el grupo de los subrealistas, ¿vale? Muchos subrealistas la pintan, pintan retratos de ella. Incluso, ya os digo, Salvador Dalí tiene muchísimas obras con retratos de Gala. Aquí aparece. Conoce a Dalí en un viaje que hace con su marido, Eluard, el señor Eluard, a Cadaqués, allí en Barcelona, en Cataluña, se conocen. Y finalmente Gala no regresa a París y ya se queda para siempre con Dalí. Se casan en 1932. Y ya hasta su muerte en 1982 ya siempre seguía con Dalí a su lado. Vamos a hablar ahora del contenido del cuadro, de lo que sabemos del cuadro, no de lo que vemos. Y hemos visto lo que hemos visto, ¿vale? Hemos visto un paisaje, hemos visto una naturaleza muerta, hemos visto un paisaje onírico, hemos visto el retrato, un retrato, ¿vale? Una cara que yo os he dicho que es Federico García Lorca, pero bueno, también otros pueden decir que es otra persona, ¿no? Lo que hemos visto ha sido un retrato de dos ojos, una nariz y una boca. Vamos a ver ahora por qué, qué es lo que sabemos de este cuadro, ¿vale? En el contenido, lo primero que vamos a ver es el título, el título del cuadro, el título original es en inglés, ¿vale? El título, igual que por ejemplo el cuadro que vimos de Joan Miró por Ter Seco, Este se llama Endless Enigma, Endless Enigma, Endless Enigma, Endless Enigma, que significa el enigma sin fin. Este cuadro que tenemos delante es el único cuadro, es del año siguiente, ¿vale? Y es el único cuadro que Dalí pintó con el mismo título. Está también en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la misma sala, muy juntos, ¿vale? Y este se llama El Enigma de Hitler. Es un cuadro también, bueno, de tonos azules, ¿vale? Lo he traído porque tiene el mismo título, están al lado, están expuestos juntos en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y, bueno, este cuadro, aparte, es de 1939, contigo, del año siguiente, también tiene bastante importancia en la vida de Dalí, este cuadro, porque la representación por Hitler, o sea, la representación de Hitler, voy a darle que está aquí, alrededor de estas habas, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, pues, la representación del rostro de Hitler por Dalí sobrepasó el límite de lo aceptable por André Breton. Ya os hablé de él, cuando hablé del subrealismo en el cuadro de portarse con, de Joan Miró, y después de ver este cuadro, ya habían tenido algunas diferencias con Dalí, pero después de ver este cuadro, André Breton expulsa del grupo subrealista a Dalí, le expulsa. Además, también no le gusta nada que Dalí empieza ya en esta época a tener, digamos, cierta tendencia a vender su obra a galerías y marchantes, digamos, que finalmente iban a ser clientes burgueses, iban a acceder a una clientela burguesa y el subrealismo, el grupo de los subrealistas, en su primer manifiesto estaban, digamos, muy unidos al comunismo, al partido comunista francés y, bueno, pues esto iba en contra completamente de sus aspiraciones, ¿vale? No quiero decir nada, pero finalmente André Breton también tuvo sus desavenencias con el partido comunista francés, porque digamos que los subrealistas querían ir un poco a su libre albedrío, ¿no? No querían comprometerse mucho con el partido y finalmente también fueron expulsados del partido comunista. Pero bueno, en esta época todavía no les habían expulsado y entonces esta obra hizo que Breton échase a Dalí del grupo. Ya os digo, insisto un poquito, ¿eh? Esto y que Dalí vendía, o sea, ellos, el grupo subrealista en este sentido estaba un poco como en contra de la mercantilización del arte, ¿vale? La obra de la que estamos tratando, El enigma sin fin, fue realizada en 1938, dos años más tarde de que Federico García Lorca fuese ejecutado en Granada en junio de 1936. Dos años más tarde, en 1938, Dalí pinta este cuadro. Es un cuadro muy pequeño de 19 centímetros por 24 centímetros. Está en una colección particular y se titula Afgano Invisible con aparición sobre la playa del rostro de García Lorca en forma de frutero con tres higos. Es esto que vemos aquí. Veis que ya aparece la figurilla de la bailarina, ¿vale? En este caso los ojos son unos señores, unas figuras humanas, ¿vale? Aquí sentados. Sí que aparece la playa de Cadaqués y el paisaje rocoso de Cadaqués, en este caso con un poco más de vegetación. Pero ya veis que esta playa toma la forma ya de ese plano de líneas de fuga muy señaladas, ¿vale? De estas líneas de fugas muy señaladas con el punto de fuga muy centralizado, ¿vale? La figurilla ya va tomando esta forma, ¿vale? Afgano Invisible se refiere a un perro de raza afgana, es como un galgo con el pelo largo y parece ser que está representado en esta roca. Que a través de la anamorfosis en esta roca se puede apreciar un perro de raza afgana, o sea, un perro de raza afgana. Insisto, son como una especie de galgos de pelo largo, ¿vale? Y el rostro de Federico García Lorca. En este mismo año, en el año 1938, también pinta este cuadro, también es de pequeñas dimensiones, tal vez también más que un paisaje de Cadaqués, aunque aquí hay una playa, lo veis, pero ya está más relacionado un poco con el paisaje de tierra adentro. Bueno, sí que ya viene esta mesa, en primer término, ya viene esta mesa muy dibujada también, ¿vale? Muy dibujada esta mesa donde él va a poner sus diferentes objetos. La bailarina, bueno, este sería el corsé, el torso, ¿lo veis? El cuello, el pelo, ese objeto, ese objeto que le va a servir a Dalí para representar a Federico García Lorca. En este caso, a los ojos, pues es una tinaja. Sigue con el tema de la anamorfosis, es un, perdón, con el recurso estilístico de la anamorfosis, que será un recurso muy utilizado por Dalí durante toda su obra. Los paisajes oníricos. Bueno, y esta, digamos, obsesión por Federico García Lorca, pues se debe a que en la década de 1920, Federico García Lorca y Dalí se conocen en la residencia de estudiantes de Madrid. Son, digamos, considerados la generación del 27. Junto con otros muchos artistas de la generación, con Luis Buñuel, por ejemplo, y, bueno, de esta amistad surge un film que se llama Un chien andaluz, en 1929, ¿vale? Es esta película, se llama Un perro andaluz. Tal vez de lo del perro andaluz será por lo que Dalí pueda haber pintado lo del perro afgano, ¿vale? Ese perro de la especie afgana, ¿vale? Este film fue producido por la madre de Buñuel, dirigido e incluso interpretado por Buñuel, y veis que es Salvador Dalí. Parece ser que Salvador Dalí también colabora con Buñuel, ¿vale? Lo podéis ver en YouTube, dura 20 minutos, que tampoco es mucho, ¿vale? Bueno, pues a partir de este film del perro andaluz parece ser que la relación entre ambos se enfría y ya Federico García Lorca viaja a Estados Unidos, Salvador Dalí se casa con Gala y no parece ser que yo sepa en estos momentos que vuelvan a tener ningún otro contacto a partir de esta película, ¿vale? Mirad, he traído, bueno, os voy a leer un texto que Salvador Dalí escribió para Federico García Lorca. Dice así Tú eres una borrasca cristiana y necesitas de mi paganismo. Yo iré a buscarte para hacerte una cara de mar. Será invierno y encenderemos lumbre. Las pobres bestias estarán ateridas. Tú te acordarás que eres inventor y viviremos juntos con una máquina de retratar. Bueno, pues estas son las palabras de amistad que le dedica Dalí a Federico García Lorca. Ahora voy a hablar un poquito de cuál es el contexto cultural en el que se desarrolla esta obra. Se desarrolla a partir de 1929 cuando André Bretón, el dirigente, digamos, del grupo subrealista, publica su segundo manifiesto subrealista. Ya sabéis que el subrealismo era un movimiento programático en el que se hizo difícil tener una obra, porque la diversidad entre los diferentes integrantes, después de Miró, Dalí, Max Ernst, todos los de los que hablamos, todos los del grupo dadaísta que se pasaron al subrealismo y que ya vimos por tres secos de Miró, son muy heterogéneos. No consiguen, por muy programático sea el movimiento, no consiguen tener una obra conjunta homogénea. Este segundo manifiesto de Bretón, 1929, como decía, marca un punto de inflexión porque da inicio a una nueva etapa del surrealismo marcada por un acercamiento a posiciones ideológicas revolucionarias que tratan de transformar no solo el arte, sino también la sociedad y la moral. Digamos que, a partir de este momento, el subrealismo se centra en un discurso social, político y cultural antioficial, anticlasicista, antinacionalista de la Europa de los siglos XIX y que prácticamente acababa de salir de la Primera Guerra Mundial. Bueno, y se enfrenta a estos convencionalismos sociales que se arrastran ya desde el siglo XIX a través de una estrategia que es la ridiculización feroz de los prejuicios decimonónicos. Y lo hacen para intentar, a través de esta ridiculización, destruir las convenciones culturales y sociales que se estaban dando, ¿vale? Entonces, para conseguir, bueno, para conseguir intentar, vamos, para intentar conseguir, perdón, llamar la atención del espectador, se definen por ser escandalosos, ¿sabes? Por llamar la atención, por ser, vamos, definidos como ontológicamente escandalosos. O sea, también, pues, pintando cosas que incluso den asco, por ejemplo, eso Dalí lo hace mucho, pintando paisajes y al mismo tiempo dentro de ese paisaje incluir algo que dé asco. El erotismo también, o, por ejemplo, en la película de El perro andaluz, esto de rajarle el ojo a una persona, pues, son cosas que escandalizan, ¿vale? Esta escandalización de la sociedad burguesa pretende crear un nuevo humanismo, perdón, reconciliado con los factores, bueno, ya os digo que lo que intentan es contraponer dos mundos diferentes, ¿vale? El paisaje bonito y lo que da asco, lo duro y lo blando, lo racional y lo irracional, lo consciente y lo consciente, lo real y lo onírico, ¿vale? También, como ya os he dicho antes, tienen mucha relación con los discursos de la modernidad a través del psicoanálisis, ¿vale? Pero, bueno, ya os digo que Sigmund Freud se resistió mucho a que le vincularan con el subrealismo, siempre los, digamos, los despreció un poco, ¿vale? Y otro discurso de la modernidad de la época también era el comunismo. Ya sé que ahora nos parece como una cosa muy pasada de moda, pero en esos momentos prácticamente acababa de surgir y, bueno, lleva ya 20 años. Pero también os digo que también tuvo, como os he dicho antes, también tuvieron problemas con los comunistas, con el Partido Comunista francés, porque no seguían el régimen del partido, ¿no? Los surrealistas querían ser del Partido Comunista, pero luego hacer lo que ellos quisieran y esto no estuvo bien visto por la élite del partido, también fueron expulsados. Bueno, luego se alinearon con Trotsky y finalmente hicieron un arte revolucionario, pero independiente, ¿vale? Como os digo, la táctica de esta estrategia era escandalizar, ¿vale? Ya sea a través del sexo, del asco o de incluso lo escatológico, ¿vale? No recuerdo ahora ningún autor que le diese por este tema de lo escatológico, pero que ya os digo que lo que querían era escandalizar, llamar la atención, crear un choque, ¿sabes? Chocar contra, no dejar a la gente impasible. Dos de los artistas más representativos de esta nueva tendencia del surrealismo, a partir del segundo manifiesto, serían Salvador Dalí y Óscar Domínguez. Óscar Domínguez, bueno, aparece también en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, junto a Salvador Dalí, en la misma sala ya adyacentes, ¿vale? Mujer con Candelabro, del mismo año que la obra que estamos contemplando y en la misma sala, ¿vale? En el mismo museo, es una técnica, se llama Decalcomanía y sobre lino grabado, ¿vale? Bueno, son nuevas técnicas, hay una serie, ¿vale? Como es lino grabado hay una serie de Mujer con Candelabro, ¿vale? Para ver más o menos qué es lo que estaban haciendo los otros miembros del grupo surrealista mientras Dalí pintaba el enigma sin fin. Bueno, la Decalcomanía está sobre un lino grabado de... O sea, un lino grabado que sería esta línea blanca, ¿la veis? Esto sería el grabado. Y luego, ¿veis que hay como unas manchas por aquí? Esto sería la Decalcomanía. Es echar wasp, por ejemplo, sobre un papel y ese papel pegarlo a otro papel, ¿vale? Entonces, cuando se despega, dejar una mancha de la que realmente la forma es un poco fortuita porque ya veis que se hace pegando un papel con otro y al separarlo queda esa mancha. Otros cuadros surrealistas que están en el Museo Centro de Arte Reina Sofía de la misma época, del mismo grupo, todos pertenecientes al grupo surrealista de André Breton sería Cascabeles Rosas sobre cielos con jirones, es de 1930 y es de René Magritte. Bueno, ya os digo, él se inicia en la ilustración de carteles y anuncios publicitarios pero, bueno, pues finalmente ingresa en el grupo surrealista. ¿Veis que es como un poco naif de composiciones muy límpidas? Bueno, pues en este contexto cultural del que os estoy hablando y dentro de este grupo de surrealistas del que ya os digo que podéis encontrar buena muestra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía pues ingresado, digamos, en el grupo por gala, ¿vale? Dalí forma parte de este grupo de subrealistas. El nombre completo de Dalí es Salvador, Felipe, Jacinto, Dalí y Domènech. Nace en 1904 en Cadaqués, Cataluña y fallece en 1989. Ya desde su comienzo de su carrera pictórica, él ya empezó como dibujante vanguardista. Él no empieza con una pintura tradicional y luego conoce la obra de París. Él ya desde el principio tiende a la vanguardia, ¿vale? Ya desde el principio reacciona contra la pintura tradicional. De hecho es que no tiene obra de pintura tradicional, Dalí siempre se inicia ya como vanguardista. Dentro de esta generación del 27 que se conoce en la Residencia de Estudiantes de Madrid es el único que ingresa, de todo este grupito, es el único que ingresa en la Residencia de Estudiantes como estudiante de Bellas Artes y finaliza como estudiante de Bellas Artes. Porque como ya os digo, por ejemplo, Federico García Lorca se matriculó en la Residencia de Estudiantes, bueno, vino a Madrid a estudiar Derecho. Nunca acabó la carrera de Derecho. Luis Buñuel se matriculó como Ingeniero Agrónomo. Tampoco acabó nunca la carrera de Ingeniero Agrónomo, ¿vale? Fue Dalí el único de los tres que era de Bellas Artes desde el principio, ¿vale? Bueno, en el desarrollo de su carrera pictórica lo primero que hay que señalar es que tiene una gran calidad técnica. O sea, es un gran dibujante y no solo un gran dibujante, sino un gran pintor. La manera en la que extiende la pintura sobre el lienzo o el papel, la manera en que utiliza el óleo o la acuarela o el guas, se le ve que tiene una destreza, una habilidad técnica difícilmente comparable a otros pintores. Nunca se le ve la pincelada, ni un manchón, ni un... Yo creo que este cuadro que acabamos de ver de 1938, que es justamente anterior a que viajase a Estados Unidos, se le ve algún... Vamos a echarle un vistazo, si queréis, un puntito. Vamos, tres segunditos, ¿vale? Veis este cuadro, ¿eh? Bueno, puede que por algún lado se vea, pero la manera en la que extiende la pintura, no se ve un brochazo, una pincelada suelta, un... Podríamos decir, incluso parece que se ha hecho con agrógrafo, ¿verdad? Estos cielos me recuerdan mucho al greco. Con otro tipo de pincelada, ¿vale? No es una bravata, es una pincelada muchísimo más fundida, pero estos cielos me recuerdan mucho al greco. Bueno, vamos a volver a la vida de Dalí. Dalí, como os digo, se inicia ya como pintor de vanguardias. Lo que hace es que él crea una especie de método, ¿vale? De método pictórico que él llama paranoico-crítico. Dalí, aparte de esta obra de gran calidad técnica, gran nivel imaginativo, además tiene mucha obra teórica, tanto escrita como también vídeos. Es que Dalí era tremendamente moderno para su época. Entonces, bueno, él idea un método paranoico-crítico en el que se modifican las formas tradicionales de las imágenes. Mirad, por ejemplo, este cuadro que tenemos aquí, que es Persistencia de la memoria, 1931, lo que vemos es que deforma los relojes. Los relojes tienen una forma tradicional, ¿no? Pues él parece que esta forma la deforma, deforma los relojes, como que lo blando es débil, como que el tiempo, las formas blandas... Pues bueno, las deforma, tienen un significado, ¿vale? El paisaje de cada que es siempre unido a Dalí, ¿vale? Y esta mesa que pone él delante de ese paisaje, los relojes blandos. Vamos a seguir... Mirad, luego, por ejemplo, la descomposición. Esta es Galatea de las Esferas, 1952. También está en el Museo Teatro de Figueres. Bueno, también es una descomposición de la imagen tradicional. En este caso, formado por una especie de átomos, de bolas, ¿vale? Veis que esta ya está pintada aquí en España, ¿vale? Porque Dalí, en 1939, viaja a Estados Unidos y ya no regresa hasta 1950. Durante esos casi 11 años está en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues esta sería una de las deformaciones del método paranoico. Bueno, este sería más bien, disculpadme un momento, de la etapa místico-nuclear o nuclear-místico-místico-nuclear de Dalí, ¿vale? Es un poco posterior. También Dalí, ante los cinco cuerpos celestes, pues ya os digo, aquí está el retrato de Gala, ¿vale? Veis que es una musa. Y vamos a acercarnos un poquito para ver el retrato. Bueno, pues aquí vemos esa descomposición de las formas, ¿vale? Y el paisaje de cada que es siempre presente en sus cuadros. Este retrato de Gala mirando al mar Mediterráneo, ¿vale? Está en un museo de Florida, pero también tiene otro cuadro muy parecido en el Museo Teatro de Figueras, que os recomiendo a todos ir a visitar. Bueno, es una imagen que pretende ser pixelada. Veis que en principio lo que se ve es a Gala apoyada en el alféizar de una ventana y mirando por esa ventana, ¿vale? Pero si el cuadro está pensado para, es de grandes dimensiones, está pensado para ser visto desde una distancia de 20 metros de distancia. Entonces, a esa distancia, a 20 metros de distancia, lo que se aprecia en el cuadro es el retrato de Abraham Lincoln. Este cuadro tiene otro cuadro muy parecido a una composición pixelada. Como veis, que Dalí es un poco un adelantado, pero muy moderno para su época, esta pixelación de las imágenes, ¿vale? Un adelantado, un precursor. Hay unas composiciones muy parecidas con la crucifixión de... con Cristo crucificado, ¿vale? Y también, si te alejas, aparece la cara de Abraham Lincoln en el Museo de Figueras. Este, como os digo, está en Florida, en el estado de Florida. Bueno, pues estas, como veis, van los métodos de formación de la imagen de Dalí. Aquí lo que tenemos es el hombre invisible, es de 1929, de Home Invisible. Está en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, junto al Enigma Sin Fin. Y, bueno, es una codificación de la imagen utilizando las imágenes paranoicas o imágenes dobles, o sea, utilizando la anamorfosis como con el mismo recurso estilístico que ha utilizado para hacer el cuadro del que estamos hablando hoy. En este caso, este cuadro tiene importancia porque es el primer cuadro, la primera pintura que Dalí hizo con este método paranoico-crítico. ¿Vale? Según las propias palabras de Dalí, bueno, pues es un cuadro que, como os digo, muchas imágenes, ¿vale? Pues termina apareciendo que es, esto, por ejemplo, pues no es un hombro, es el torso de una mujer y si nos acercamos, bueno, pues vemos que el rostro del hombre invisible a su vez está compuesto por otros objetos que, vistos de cerca, pues tienen otro significado. ¿Vale? Como ya os he dicho, lo podéis contemplar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la saga 200. Este sería otra de las imágenes paranoicas, ¿vale? Esta anamorfosis en la que aparece, veis que también es un homenaje a Vermeer, la chica leyendo una carta, ¿vale? Un cuadro de Vermeer, pero que en este caso una segunda mirada está en la cabeza del cuadro de Vermeer sería el ojo, el hombro y el codo, la nariz, ¿vale? Y, bueno, la boca y la barba, ¿eh? Este cuadro fue expuesto por primera vez en 1939 en la Galería Julien Levy de Nueva York, Julien Levy de Nueva York. Es muy famosa. Como os ya os he dicho, Dalí, después de todo esto de la guerra civil española y de que André Breton le expulsase el grupo surrealista, debido a pensar, bueno, ¿qué hago yo aquí ya? y se fue para Estados Unidos. Mirad, he extraído también para que veáis que, bueno, que Dalí era un genio, eso es indiscutible, pero lo que quería deciros es que la anamorfosis ya existía antes y aquí encontramos un ejemplo que podéis contemplar en el Museo del Prado de Giuseppe Arzimboldo, ¿vale? En el que vamos, verduras, ¿vale? pues configuran la forma de una persona, ¿vale? Y luego también he querido traer esto que es del Bosco, es el tríptico del Cordero del Bosco, ¿vale? Donde también hay pues algunas deformaciones del paisaje o de este árbol, ¿vale? Que luego esto es de la parte derecha del infierno, ¿vale? Donde están estas personas esperando el banquete, ese banquete que nunca llega, ¿vale? Dentro del infierno. Bueno, pues para que veáis, lo decía por el paisaje onírico de Cadaqués, de esas deformaciones que se convierten luego, pues veréis, pues veis que ya existían antes. Y bueno, yo creo que con esto ha quedado un poco por lo menos una introducción a lo que sería el cuadro, el comentario Aprender a Leer un cuadro del Bosco, no me voy a dilatar mucho más, espero que os haya parecido interesante. Con este cuadro voy a dar ya un poco por finalizado el movimiento del subrealismo porque además de que hay otros sismos, ya os dije que las vanguardias estaban compuestas por sismos muy rápidos. No sé si os lo comenté en la clase de Miró, pero precisamente el sismo del subrealismo es uno de los que más perduran en el tiempo porque se inicia después de la Primera Guerra Mundial como la Primera Guerra Mundial como se inicia como en la década de 1920, ¿vale? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial es un poco arrinconado pero también quiero deciros que es el germen de movimientos posteriores como la Escuela Pictórica de Nueva York de 1940 y el boom hispanoamericano del realismo mágico es un boom literario pero un poco basado en este subrealismo acordaros que os dije que el subrealismo en origen había sido un movimiento integrado por literatos dramaturgos con afición a la fotografía y a otras artes, ¿vale? Pero que había sido un movimiento iniciado por literatos no me entretengo más os convido a que vengáis la clase que viene a iniciar en la que comentaremos otro cuadro de las vanguardias hasta entonces que paséis un feliz confinamiento y que seáis muy felices hasta la próxima clase alumnos de las